¿Cuánto crees que influyó tener el título de la carrera a la hora de comenzar a hacer trabajos? ¿Alguna vez sufriste de bullying? ¿A la hora de publicar un libro con un editorial como es? ¿Le escribes a la propia editorial? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Creo que esta es la pregunta. Junto a ¿Cuándo me voy a casar? ¿Qué más arrepentido? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Cidonia. Tengo un problema y os lo quiero contar. Siento que, sobre todo desde que hago directos en la otra plataforma, nunca me paso a hablar por aquí, o al menos no tan a menudo como antes, y que mis vídeos en este canal me encantan. Siento que soy como un ente impersonal, ¿no? Es decir, yo te estoy contando aquí algo de Caravaggio, y ojo que yo estoy a tope con eso. Pero es verdad que luego el sitio al que yo voy a contar mis cosas es o bien en Stories o bien en la plataforma de directos. Entonces, creo que hacía falta una pequeña actualización, un momento de charlar. ¿Por qué no empezamos ya? Os recuerdo que estos son los eventos a los que voy a ir próximamente que están confirmados, pero sabéis que poco a poco se irán confirmando más. ¿Cuál consideras que fue tu mayor obstáculo al iniciar en redes sociales y vender tu arte? Literalmente la primera plataforma que me abrí en mi vida fue el canal de YouTube. Bueno, ya sabéis que tenía uno antes de este, ¿vale? En 2012. Pero lo que es este canal fue en 2014. Entonces, mi mayor obstáculo fue no tener ni idea de nada. Yo no sabía ni que se podía ganar dinero. No sabía editar. No sabía grabarme. No sabía iluminar. No sabía hablar ni siquiera. O sea, yo no sabía hacer nada, chicos. YouTube en 2014 era muy diferente a lo que es ahora, ¿vale? Y ahora cualquiera que empiece tiene como un conocimiento. Así que yo creo que ese ha sido mi mayor obstáculo. Y también que el canal lo abrí con 16 años. Porque me costó muchos años empezar a entender todo. La propia plataforma de YouTube. Hay veces que no entiendo bien, yo que sé, por qué un vídeo funciona y otras veces no. Sigo sin entender muchas cosas. Pero, evidentemente, en todos estos años, pues, he hecho mucho camino. Es que son... ¡Ah! Este año estoy haciendo 10 años en YouTube. Es como que envidio de forma sana a todo el mundo que empieza ahora en redes. Es decir, ahora alguien que dice, voy a empezar a subir TikToks. Y ya tienes todo claro de, vale, pues mi nicho va a ser este. Mis vídeos van a ser así, así, así. Y para vender mi arte más de lo mismo. Yo diría que tanto online como en ferias. Cuando empecé, lo mismo. El desconocimiento. Hay demasiados detalles en los que fijarte, sobre todo si es online. O sea, lo de online. ¿Consejos para abrir vuestra tienda online? No lo hagáis. Son muchísimas cosas, de verdad. Entonces, bueno, pues eso. Mi mayor obstáculo al principio, desconocimiento. ¿Cuánto crees que influyó tener el título de la carrera a la hora de comenzar a hacer trabajos? En todo momento os voy a hablar de mi caso personal. Y no quiere decir que sea el de otras personas. En mi caso, ya sabéis que yo cursé 3 años de ilustración, publicidad y diseño. El título no me lo han pedido jamás. He ilustrado libros para editoriales. He sacado mis propios libros. Con marcas, como ilustradora, nunca me han pedido un título. Luego es verdad que si te metes en típicas webs de buscar empleo, te suele poner que dibujes increíble, que tengas 25.000 años de ancestro fósil de experiencia y no sé qué más. Pero título como tal, tanto yo como todo mi círculo jamás nos lo han pedido. Esto no quiere decir que en muchos sitios, porque también lo he visto, sí que lo pidan. Ahora, esto significa que puedas acceder a todo tipo de trabajos sin necesidad de tener estudios, entendamos que estamos hablando de ilustración, ¿vale? Es decir, tú eres una persona que lo único que tiene es que ha visto tutoriales de YouTube, que dibuja súper bien, pero no tiene ningún tipo de estudios artísticos. Por poder se puede, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, lo que me ha dado mi carrera o mi grado, como se llame, sí que me ha dado mucho. El título como tal, es decir, un documento, una firma, no me lo han pedido, pero todo lo que yo he adquirido esos tres años, en mi caso, ha sido muy útil. Pero bueno, ya sabéis que esto depende de cada persona, de cada caso. ¿Cómo te ves dentro de diez años o cómo quieres verte? Vale, estoy entre tiburona, ambiciosa y quiero vivir tranquila y vivir bien, ¿sabéis? Siento que tengo muchísimas aspiraciones a las que ni siquiera puedo acceder y no sé si algún día en mi vida voy a poder acceder. Como por ejemplo, en el futuro, tener una empresa, tener una productora, darle trabajo a más gente, tener una galería, yo que sé, sí que me veo empresaria, de repente. Me encantaría que hiciesen una película de mi libro, yo que sé, muchísimas cosas, o sea, yo me veo totalmente ahí. La cosa, ahora mismo, yo no tengo ni idea de esto, pero por otro lado, mundo laboral, pues yo voy así y cada vez las cosas que me pasan van siendo más surrealistas y entro en trabajos y hago cosas que hace cinco años ni se me pasaban por la cabeza y me parecían también imposibles, entonces digo, dentro de diez años tendré treinta y seis años. Es que igual habré tenido hijos y mi vida simplemente será hacer cómics y estar tranquila en casa, o igual de repente no y me ves dirigiendo una pedazo de empresa o las dos a la vez. No tengo ni idea, la verdad. Y con esta pregunta va ligada, ¿cómo te sientes actualmente con todos los cambios de tu vida? Chicos, estoy en la época más feliz y tranquila de todos mis 26 años. Y todo fenomenal, la verdad, ya era hora, ¿no? Porque estoy muy contenta con todos esos cambios porque soy un tipo de persona que los necesita. Si hay algo que no me convence, lo cambio y lo mejoro y estoy todo el rato como buscando. O sea, en resumen, estoy muy contenta con estos cambios porque todos han sido positivos. Siento que mi cuerpo es muy pequeño como para asimilar toda la vez. ¿Cómo se dice esto? Me abrumo un poco, pero estoy muy contenta. De momento todo bien. A la hora de publicar un libro con una editorial, ¿cómo es? ¿Le escribes a la propia editorial? De normal, sí. Para llegar a una editorial, les tienes que escribir tú. O si eres una persona conocida, sobre todo en redes o tal, sí que es muy normal que te lleguen ofertas de libros, como es mi caso. Pero sí, de normal, vas a tener que escribir tú, vas a tener que escribir a muchas y vas a tener que ser muy pesado. Y lo normal es que te rechacen proyectos. A mí también me han rechazado proyectos y no pasa absolutamente nada porque habrá quizá otra, otro sello, otro lo que sea que les interese. Sea como sea, el momento en el que llegas a la editorial, lo que te van a saber pedir primero es sinopsis, algunos capítulos sueltos, si apuestan por ti y todo guay. Lo que toca es la propuesta antes de firmar el contrato de te vamos a dar este adelanto, estos royalties y ahí es cuando empezáis a negociar, ves si te compensa. Y ya lo siguiente es, pues que si firmar el contrato, que si edición, que si otra edición. Pero sí, pues así es. ¿Cuándo vais a adoptar para edit un gatito? Es que os pega mazo, no pucmes. Creo que esta es la pregunta, junto a ¿cuándo me voy a casar? ¿Qué más arrepentido? ¿No os imagináis la fuerza de voluntad que tengo? Porque los gatitos, perritos, es lo que yo más amo en el mundo, pero cada vez que veo lo típico de este gatito necesita casa, de verdad, es que los cogería todos, pero no puedo en este momento. Perro, imposible. Pues mira, igual dentro de 10 años sí que me veo con un pedazo de perro. ¿Por qué no adoptamos un gato a pesar de que éramos muchísimo? Llevo un ritmo de tener 10, 11, 12 ferias al año, eso significa más de una al mes. Si le sumas a eso viajes de trabajo o de vacaciones o lo que sea, estoy muchísimos fines fuera de mi casa. Sé que este ritmo no es sostenible en el tiempo porque las ferias desgastan muchísimo y sé que en algún momento pues la reduciré a tener, pues yo qué sé, 2, 3, 4, yo qué sé, 5, 6 al año, pero no 13 o 14. Es verdad que padre sí que está en casa, pero él también tiene guardias de 24 horas en el hospital, entonces, y dejarle toda esa responsabilidad a él durante tantos fines de semana no es justo tampoco porque somos dos. Y también es verdad que mi hermano vive muy cerca y que también tiene gatos y que podría pasarse a cuidarlo. No me parece nada justo y me parece muy irresponsable y egoísta. Y sé que los gatos no son como los perros y que se pueden quedar solos un día, no sé qué, pero es que yo no quiero adoptar un gato para que esté solo y sé que va a estar solo muchísimos días, entonces ahora mismo no es el momento y no sabéis lo que me duele decir esto. Cada cuánto te tiñes de negro siempre lo tienes perfecto. Mentira. O sea, sé que es un color que siempre se suele ver bien porque es un color fácil. Para nada. Tengo unas raíces que se ven desde México, las estáis viendo mis raíces. Y nada, pues me tiño cada dos meses y pico cuando ya lo empiezo a ver muy catastrófico. No hago nada con mi pelo, no sé cuidar mi pelo, no sé tratarlo más que champú acondicionador y si es un spray de cuando salgo de la ducha, pero de verdad no hago absolutamente nada. Perfecto no es. ¿Alguna vez has tenido problemas de salud por dibujar durante varias horas seguidas? Nadie puede estar muchas horas seguidas en la silla y estar perfectamente. Y si lo estás es porque te quedan muchos más años haciendo eso. No he notado nada serio. Es verdad que tengo problemas no serios de espalda desde pequeña. Creo que es porque mis lumbares tengo dos vértebras que están así un poquitito juntitas y pues no sé, a veces pues si estoy muchas horas de pie quieta o sentada pues igual tal. Pero no he notado tanta molestia desde que estoy a tope en el gym. Y es algo que recomiendo a todo el mundo. Andar, gimnasio, yoga, estirar lo que tú quieras, pero chicos hay que moverse. ¿Alguna vez sufriste de bullying? Por supuesto que sí chicos, yo era emo. No, en un instituto público, en un pueblo. Segundo y tercero de la ESO han sido los peores años de mi vida. Lo pasé muy mal, tanto por otros temas como por este, pero es que este era una cosa de cada día. No sé cómo está la cosa hoy en día, 2024, que parece que todo está mucho más abierto, pero a la vez parece que no. Contadme si estáis en el instituto actualmente cómo va este tema, pero en mi época... ¿Te has hecho la carta astral? ¿Cuál es la posición que te da tanta constancia en tu trabajo? Lo admiro. Pues mirad, yo no tengo ni idea de carta astral, lo único que os digo es que soy acuario. Eso es que tengo el sol en acuario, ¿no? La luna en Piscis y el otro lo tengo en Virgo. Si alguien es experto de esto, que me informe. Luego lo de Marte, Venus, Júpiter, no sé qué. No me entero de nada y no sé qué significa. ¿Qué estilo de dibujo de lapicito te gusta más? O sea, elegir entre mis amigos me parece. De cada uno me gusta algo mucho, todos me parecen muy buenos. De hecho es que yo soy la pequeña del grupo, entonces es como guau, ¿no? Pues de unos me gusta como hacen el liner, de otros me gusta el color tal. Pero estilo de dibujo como tal, dibujar, yo creo que mi favorita es Luca y la admiro un montón. ¿Qué te está dando más rentabilidad en este momento? ¿Las expo, YouTube o la venta de libros? Vale, esta pregunta es trampa porque como fuente de ingresos pues tengo más como campañas con marcas, tienda online, etc. Entre las tres que tú me has dicho, la que más rentabilidad me da ahora mismo son las expos. Sin duda. Expos en las que también vendo mis libros, entonces pues están un poco en YouTube. Yo no sé qué se piensa la gente de guau, YouTube. Tengo dos canales y lo que hablan con los dos es ridículo. O sea, creedme que llevo tantos años aquí por amor a YouTube y por amor al arte y porque me encanta esto. Económicamente, es de coña, la verdad. Enseña algún proyecto que hayas empezado pero que nunca vayas a acabar. A ver, la T palabra es una coña entre mis seguidores, ¿vale? Pero la tengo que sacar. No la voy a acabar nunca, al menos con este estilo de dibujo. Me saturé mucho y ni siquiera me encanta el resultado de las grisallas coloreadas. Me encantaría hacer un tarot alguna vez, creo que va mucho conmigo. Y con la historia y todo el lore que tengo de estos personajes, los quintessence. Y lo quiero hacer, pero lo empezaría con un estilo totalmente diferente. Con los mismos personajes, las mismas cartas, pero otro estilo. Me encantaría empezar las de cero. ¿Alguna vez has pensado llevar Shitsine a un medio audiovisual? Evidentemente sí. Shitsine, mi primer libro, lo veo mucho como una serie de animación o un cómic. Llevo años con ese runrun y me encantaría adaptarla a cómic recortando muchas partes de la historia, ¿vale? Pero es que es muy visual. No lo descarto para nada, me encantaría. Y luego, el amarillo no existe, lo veo 100% como una serie de personas. Sé que ya tengo todo pensado, todo pensado, la música. Cómo me gustaría en los planos, el color. Es que sería perfecta, es que como serie, pega muchísimo. Pero de nuevo, yo no tengo ni idea de cómo se empieza esto, así que pues nada, Netflix. Si me estás viendo, ya sabes. ¿Cuándo sueles dibujar en el sketchbook y cómo planeas los dibujos en las páginas? No planeo absolutamente nada. Pues igual empiezo una página y digo, ay, pues me encanta el morado, pues hago toda la página en morado. Pero es todo sobre la marcha y me da igual. Y pues cuando más dibujo, es de viaje. En mi casa apenas dibujo en el sketchbook, la verdad. Es todo 100% digital. No lo uso para nada de trabajo y es como mi internet. Este lo empecé en septiembre, estamos en mayo y ya lo llevo por la mitad. Cuando lleve más, pues si queréis, hago más sketchbook tours. ¿Por qué dejaste de hacer vlogs de YouTube literalmente en mi safe space? ¿Cómo que he dejado de hacer vlogs y subí uno hace nada? Os lo dejaré también por aquí, no sé. Tienes buena autoestima y si es así, siempre la tuviste. Lo que dije antes, la peor época de mi vida en todos los ámbitos fue la adolescencia. Y hasta los, yo qué sé, 20, no sé, mi autopercepción ha sido tirando a baja. Los años de la ESO, por los suelos. O sea, no me gustaba ni físicamente, ni lo que hacía, ni cómo me comportaba. O sea, todo mal, o sea, agujero negro. Ahora mismo estoy fenomenal. Tanto fuera como por dentro, sí que me considero que tengo buena autoestima. Me tengo que desenvolver en muchas situaciones sola, tengo que conocer a gente, tengo que hablar con muchos desconocidos todo el rato, tengo que presentar mis proyectos y venderlos y convencerle a la gente de que es lo mejor que van a ver en su vida. Ese tipo de cosas con baja autoestima son imposibles porque te autodestruyes, ¿no? Y no puedes ir a un trabajo y decir, hola, lo que hago no es muy bueno, pero espero que te... No. Creo que también en los últimos años he aprendido a la fuerza, a tenerla. Y esto no significa que me guste absolutamente todo lo que hago y que no tenga autocrítica. Porque, pues, evidentemente, el peor enemigo de un dibujante es el mismo. ¿Tienes contratos para tus ilustraciones? Pues sí, para la mayoría sí. Cuando es ilustración para editorial, es decir, ilustrar un libro, una portada, lo que sea, o mis propios libros, evidentemente siempre hay contrato. Cuando es una ilustración para marcas, que últimamente también estoy haciendo bastante, también, y no pasa nada. O sea, el contrato suena como una cosa muy... Ay, un contrato, qué difícil, pero que es una tontería, ¿sabes? Pues te pone simplemente en un idioma muy pomposo y poco entendible lo que estás haciendo. Nosotros te damos esta cantidad de tal y el ilustrador va a tener que hacer todo esto y si lo incumple pasa esto, un contrato. Ya está, no pasa nada. Y luego, pues, cuando he hecho trabajos para particulares, en plan, pues yo que si imagínate una comisión, pues mira, no, no suele haber contrato. En esos casos lo que solía pedir, porque ahora mismo no estoy haciendo mucho, para particulares es el dinero por adelantado. Siempre haced eso, o al menos la primera mitad, y no paséis la versión final hasta tener todo, porque creedme que la gente desaparece. Entonces, sí, en esos casos no hay contrato, pero eso. ¿Cómo llevaste tu relación con PADE mientras...? Luego la pregunta siguió, ¿vale? Y me decía que cómo me sentí mientras PADE hacía el MIR, mientras estudiaba para el MIR. Chicos, yo no sabía que esto era un tema tan común antes de conocer a PADE. Para quien esté un poco perdido o sea fuera de España, el MIR es el examen de preparación cuando acabas la carrera de medicina y, pues, entras, pues, a trabajar, a ser residente. Y en España tenemos MIR de médicos, FIR de farmacia, FIR de psicólogos, etc. La gran mayoría de compañeros de PADE o de gente que me ha contado de casos que hemos visto, la gente se vuelve loca. Es una época de muchísima presión. Literalmente el MIR depende de dónde vas a vivir los próximos cuatro años. Todo tu futuro depende de eso. Después de una carrera de seis años es estar un año estudiando sin tener vida social. Psicológicamente afecta un montón. Pero es que muchísima gente que hemos visto tal, es común incluso que tengan problemas con sus parejas, con su familia. Depende mucho del mental de cada persona. De verdad, está sonando muy dramático, pero es que os juro que hay muchísimos casos así. En mi caso, es que PADE es una persona muy tranquila, muy buena. Es verdad que siempre él, cuando estudiaba, nos decía todo su círculo. Estoy con esto, si no estoy aquí, entendedlo tal. Y todo el mundo lo ha entendido. Fue un año muy difícil para él, sobre todo por todas las cosas que se ha tenido que perder. Lo teníamos en cuenta y máximo apoyo en todo momento. Entonces, nada, si tenéis a un MIR en vuestro círculo, básicamente que sepáis que si le veis muerto por dentro... No pasa nada, seguramente se va por el MIR. El día del examen, yo creo que fue el peor día de su vida, y su familia y yo fuimos a recogerle a la salida. Todo el mundo estaba montando una fiesta mientras examinaban, tirando confeti, gritando, con pancartas, con la cara de la persona. En plan, era una locura. Y nosotros fuimos pues para animar a PADE a la salida. Salió temblando, triste, mal. Al final todo salió fenomenal y ahora es neurólogo. Pero sí, esto es un tema, la verdad, que no sabía que se hablaba tanto. Paciencia y máximo apoyo, sobre todo. ¿Váles son tus próximos proyectos? Llevo oficialmente un año trabajando en mi próximo gran proyecto y estoy muy, muy, muy contenta. No lo quiero anunciar hasta que haga algo grande con él. Me gustaría anunciarlo, pues yo qué sé, hacer algo por la calle, hacer algo grande. Por eso, por ejemplo, que llevo, en este momento que estoy grabando este vídeo, tres semanas sin hacer directos en la plataforma morada. A mí lo que me encantaría es desaparecer como una ermitaña, un año, dedicarle el 100% de mi tiempo a eso y aparecer. Evidentemente no puedo hacer eso. Entonces, pues bueno, aquí estoy. Cuando sea el momento, sacarlo a la luz. Cosas como lo de la plataforma morada me jode muchísimo porque la disfrutaba un montón. Ahora mismo no me puedo permitir tener un calendario de vale, todos los miércoles hacemos directo tal, porque es que igual el miércoles estoy no sé dónde o yo qué sé. Eso, pero que en resumen estoy muy, muy, muy contenta. Creo que va a gustar mucho, pero va a ser muy guay. A qué hora te levantas, madrugas y a qué hora usualmente te vas a mimir. Oye, a mí esto me interesa mucho de la gente también. A ver, soy autónoma, vale, no tengo horario de oficina, debería tener un horario de oficina y decir todos los días. A las 6 de la tarde paras o a las 7 de la tarde paras. Me levanto entre las 8 y las 8 y media y me suelo ir a dormir a las 11 y pico. Depende todo un poco de a qué hora me vaya a dormir, porque yo lo que necesito es dormir 8 horas. 8 horas a mí me parece perfecto. 7 ya me jode y 9 me parece demasiado. Entonces, pues imagínate que un día, por lo que sea, trasnocho un poquito y me voy a dormir a las 12 y media. Pues bueno, igual me levanto más, 8 y media, incluso 9, no pasa nada. A mí eso de levantarme a las 6 de la mañana para ser super productivo no me funciona nada. Pero eso, yo mientras duermo 8 horas rindo fenómeno. Y la suerte de ser autónoma es eso, que me lo puedo permitir. Así que me llama la atención de la gente, porque luego conozco a gente que lo que hace me parece increíble, que produce un montón. Y su horario es dormirse a las 4 de la mañana y yo qué sé, ¿sabes? O sea, que cada persona. Así que bueno, este es el vídeo más personal que he hecho en mucho tiempo. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos el mes que viene aquí y todos los días en mis otras redes. Os recuerdo que estamos a punto de llegar al millón en este canal y a 100.000 en el secundario. Oye, me gustaría también preguntaros qué os gustaría para el millón. Es que me parece muy fuerte. O sea, tenemos que hacer algo, ¿no? Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por estar ahí. Y adiós. Nos vemos en el próximo vídeo.